¡Qué difícil es la vida! Cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto Con esto solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Por si ya no quiero morirme Por si ya no quiero morirme Me encierörperme Por si ahora Ya no me can черate